Bueno y continuamos aquí Entrendeando con buena información porque justamente les vamos a presentar en Famosos Entrendeando a una protagonista que sin duda ustedes la han visto no solamente en series, en películas, en teatro, sino también a lo largo de su vida en redes sociales. Se trata de Laura Emilia Ceballos, ella nos viene a hablar no solamente de su carrera, sino también de sus recuerdos navideños. Laura Emilia Ceballos nació en las lindas tierras del Valle, actriz colombiana de cine, el teatro y la televisión, que a lo largo de su vida ha vivido experiencias navideñas que han sido memorables. Somos cinco hermanos, más mi papá y mi mamá, somos siete. Entonces ya te imaginarás, es una familia muy grande y celebrábamos en el barrio con todos los vecinos. O sea, mi mamá era la que organizaba las novenas y permitía que todas las demás vecinas se organizaran un día de la novena. Entonces todos los hermanitos, más los primos, más los niños del barrio, nuestros amiguitos, ya teníamos nuestros días, nuestros días de novena listicos. Entonces ya sabíamos que, ay, hoy donde Doña María, hoy donde Doralba, hoy donde Mireya, ¿sabes? Entonces eso era hermoso porque todos los días teníamos nuestra fe de rezar la novena y de recibir regalos, ¿sabes? Eso era lo más chévere y comer, ¿no? Y como, ay, ¿qué nos van a dar de Mireya? Ay, Dios mío, ojalá sea en Buñuelos. Ay, no, ya en Nati, ya, ay, no, ya casi no van a dar nada. Como toda niña, la actriz también pidió un gran anhelo, su obsequio de Navidad. Yo siempre soñé con los patines, yo decía, ay, ojalá, Dios mío, me regalen los patines que yo quiero. Y obviamente yo quería uno, es muy especial, que tenía morado, me acuerdo mucho, tenía morado y azul, azul rey, no azul rey, no azul aguamarina, pero eran unos patines preciosos y yo quería profesionales de cuatro rueditas y con el cosito de freno, yo decía, Dios mío, algún día, algún día, algún día. Bueno, y ese día, ese primera Navidad, llegaron unos patines en línea y yo, no, eso no era, rosados. O sea, pero igual eran lindos, los agradecí y ya el otro año me llegaron, yo, no, fui feliz, ese fue un regalo muy especial para mí, nunca lo voy a olvidar. La tradición perfecta para la Bayuna es el año viejo. El mito de quemar lo malo del año como una figura emblemática de la ciudad es algo que en Cali no puede faltar. Quemar el año viejo, eso es como, mejor dicho, eso era todo el mundo recogiendo moneditas, haciendo fuerzas, parando carros, hey, por favor, cuál es el año viejo, sabes, como buscando el tema, a este no, a quién vamos a quemar, ¿no? Entonces, como a, no sé, a un loquito o hagamos a alguien de la televisión o hagamos, no sé, siempre es como pensar a quién vamos a quemar en ese año viejo y todos los vecinos estaban en pro de eso. Entonces, ese momento sí lo recuerdo mucho, el año viejo entre los vecinos, eso era, pues, muy de allá de los pueblos, no sé si en Colombia y en todas partes lo van. El agüero favorito de Emilia es el de las lentejas y el de nuevos tendidos en la casa, pues estos para ellas indican riqueza y abundancia para el año que viene. Y las lentejas sí son vitales, en mi caso son mamás, son lentejas por aquí, lentejas en el vasito, lentejas detrás de los pies, y a ella le encanta mucho arreglar muy bien su casa, tendidos nuevos, todo muy pulcro, todo súper limpio, porque ella dice que la energía se moviliza así, entonces son cosas que de alguna manera crecimos con eso. Y ahora yo también grande, ¿sabes? Como que ese día la casa tiene que estar espectacular, tendidos nuevos, sábanas nuevas, todo nuevo, lo que vayas a escoger de, ¿sabes? O sea, como que todo tiene que ser absolutamente bonito y nuevo para que esa energía también repercuta el año que viene. Una actriz reconocida por sus grandes papeles televisivos como en Diomedes Díaz, Verdad Oculta y Leandro Díaz. Cuenta que hasta el día de hoy no entiende el por qué siendo del Valle, sus personajes siempre son de costeña. La vida me ha dado la oportunidad de jugar muchos acentos, mira, he podido hacer Paisa, he podido hacer La Caleña, que soy, o La Bayona que soy, La Costeña, Mexicana, Ecuatoriana, o sea, me encanta la música, la calidad de los acentos y en especial el costeño, yo siempre he dicho que yo tengo algún familiar costeño y no me da cuenta. Yo soy hija de un costeño, sino que apenas me vengo a dar cuenta, no sé en cuándo me voy a dar cuenta. Y también tú, 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 tú tienes que estar acá, hija, ¿ves? Y sí, pero no sé de quién, no sé de qué familia soy. No, mentira, me encantan los acentos, me gusta jugarlos de manera profesional y lo que siempre digo, hay actores que juegan acentos y no los juegan bien y creo que eso es una falta de respeto a la identidad cultural. Si tú te vas a asumir en un acento o lo haces bien o es mejor que no lo hagas, porque no se puede subestimar al público y el público sabe perfectamente cómo es su acento y cómo es su idiosincrasia y cómo son sus maneras de hablar y sus maneras de estar y sus pausas y su manera de expresar sus cosas. Entonces, para mí es un orgullo que la gente me diga, tú no eres costeña, pero para mí es como si lo fueras. Emilia hoy agradece su participación en la novela número uno de la televisión colombiana, Leandro Díaz, pues el público le demuestra su apoyo en todas las redes sociales y se siente una costeña de corazón. En inicio hacía el casting para la tía Erótida, estuve un año haciendo el casting para la tía Erótida y estuve haciendo con Abel Antonio, el hijo de Beto, los Colbach y demás, pero vuelvo y lo repito y lo digo en todas las entrevistas, no hay mejor tía Erótida que Aida Bosa. Entonces, ese personaje era para ella, no era para otra persona, lo está haciendo divinamente, luego me dicen, no Emilia, ya escogimos, y dije, bueno, perfecto, no era para mí. Me llaman a los tres meses, tú sabes que arrancó la pandemia, el proyecto se detiene, luego lo activan otra vez, me dicen Emilia en persona que se llama Clementina. Yo le dije, ah, como yo había leído el libro, en el libro de Baute, por ahí aparece que Clementina Ramos, pues la mujer de Leandro que le dio a sus hijos, tatatá. Yo le dije, esa es la mujer de Leandro, me dijo, sí, esa es la mujer de Leandro. Hay una historia de ficción de amor que se va a contar, pero digamos que a nivel como coprotagónico podría venir siendo Clementina, yo le dije, pero perfecto, vamos a hacer el casting, ¿qué hay que hacer? Hago el casting y ya, bueno, ahí estamos, me parece un personaje divino, un personaje de una mujer, como todas esas mujeres de los grandes juglares que creo, fuertes, uff, mejor dicho, con mucha paciencia, con mucho amor por la familia, soportando muchas cosas. En estas épocas de unión familiar, lo que más resalta y hereda la actriz es los tamales de su madre, pues son reconocidos en la región y en diferentes lugares donde Doña Doralba. Ya me cuidé bastante, ya hice toda la dieta que tenía que hacer, pero yo no voy a permitir por nada en el mundo dejar de comerme los tamales de mi mamá, porque es que los tamales de mi mamá, no es por, o sea, todo el mundo dice, es que la comida de mi mamá, pero es que usted no sabe lo que son los tamales de Doralba. O sea, el tamal bayuno que es mi mamá es una cosa increíble, mi mamá se ganó la vida cinco años haciendo tamales, cuando se quedaron sin trabajo, yo son profesores, se quedaron sin trabajo y eso fue el alimento para todo Guacarí y para todo Cerrito y para todo Uga, porque el tamal de mi mamá es lo mejor del Valle de Cauca, así que en la mesa nunca van a faltar los tamales del Valle de Cauca y los tamales por ende de mi mamá y pecaré y me comeré uno, dos, tres, cuatro, los que sea, porque son deliciosos. Sueños por cumplir y proyectos nuevos es lo que la mantiene activa y llena de energía, pues el inglés y las películas es el norte en el 2023 para la costeña nacida en el Valle. Quiero ajustar mi inglés, quiero perfeccionarlo, quiero hacerlo un poco más profesional, tenerlo mucho más fuerte en mí para no perderme la oportunidad de casting que he tenido la oportunidad de hacer y me dicen, falta un poco en el inglés. Viene ahorita el lanzamiento para Colombia de la película El Rezador, que fue la película que tuve la oportunidad de rodar allá en Ecuador con dos actores increíbles ecuatorianos, Andrés Crespo y Carlos Valencia, dirigido por Tito Jara, una película maravillosa. Viene el proyecto de fiesta de aniversario, que es un stand-up comedy que vamos a hacer con Rodrigo y vamos a estar girando los Estados Unidos con él. La costeña, la cachaca, la bayuna, sea cual sea el personaje, siempre logra cautivar con su gran sonrisa y su talento. Aquí podemos ver una parte de la vida de una de las mejores actrices colombianas, ella es Emilia Ceballos. Espero que sigan conectados a la novela Leandro Díaz, que este diciembre y que este año nuevo que viene traiga los mejores deseos para todos, que la vida siga brillando, que sigamos agradeciendo todo lo bonito que nos permite la vida, que sigamos soñando, porque soñar hace parte de la pasión que nos lleva a levantarnos y a vivir con alegría. Un saludo muy especial para todos los televidentes de Trendiando, que este 2023 esté lleno de muchas más historias por contar y que sigamos adelante, porque no tenemos nada más que hacer, sino seguir adelante.